La página de contacto de un negocio local es realmente importante. Incluir la información adecuada puede darle un gran impulso a ese negocio, tanto en los rankings orgánicos como en el pack de Google local. Así que hay cierta información que definitivamente quiero incluir en mi página de contacto. Para darte una idea de buena información, puedes ir a cualquiera de las fuentes de citas locales, por ejemplo Yelp, y echemos un vistazo a una empresa en particular para ver qué información se incluye en ese listado. Verás aquí que tiene reseñas, tiene un mapa, la dirección, un enlace para obtener direcciones hacia el negocio real, tiene su número de teléfono, su dirección web, y luego bajémonos un poco, y aquí veremos que tiene su horario comercial listado, y luego más abajo tendrán información adicional del negocio. Esta es principalmente específica para restaurantes que no aceptan reservaciones. Si hacen entregas, entonces pasan a información sobre los métodos de pago, y así suavecidamente. Mucha de la información que incluye aquí es algo que también querrás incluir en tu página de contacto. En una página de contacto me gusta siempre incluir la información NAP del negocio, que nuevamente es el nombre del negocio, la dirección del negocio, y el número de teléfono. También es muy importante para los negocios locales incluir un mapa de Google en la página de contacto. No quieres que esto sea solo una imagen, en realidad quieres que sea un mapa interactivo, puedes elegir si deseas incluir o no las direcciones. Así que si el negocio tiene una ubicación física, como en este caso, que es un restaurante, quieren que las personas vayan a su negocio, puedes escribir las direcciones de cómo llegar al negocio, y también puedes incluir un enlace donde los usuarios puedan hacer clic para ir a Google Maps y otras direcciones. Una cosa que es muy, muy importante aquí es asegurarte de que estás usando la dirección exacta, el número de teléfono exacto y el nombre exacto del negocio que estás usando en tu página de Google My Business, y que también usarás cuando hagamos la construcción de citas más adelante en directorios, porque la consistencia es crucial. Debes tener información consistente de tu sitio web, así como en otros lugares donde listaremos al negocio. Si estás en los Estados Unidos, por ejemplo, y tu negocio está en Texas, digamos, si escribes Texas en lugar de usar solo la verbiatura TX, por ejemplo, eso hace que la dirección parezca diferente. Es la misma dirección, pero solo asegúrate de que todo sea consistente. Aquí dice STREET, que está abreviado como ST, no está escrito completo, STREET, así que asegúrate de seleccionar una forma de escribir la dirección y mantén esa consistencia en todas partes. También puedes incluir tu horario comercial, igual que la página de Yale tiene aquí, ellos listan cada día específico muchas de las citas que veremos. Más adelante las listarán de la misma manera. Así que me gusta hacer lo mismo. Si deseas, puedes incluir información de pago, sobre qué tipo de pago aceptas como negocio. Este es un poco más opcional, pero nuevamente es algo que es útil para los visitantes. Si deseas integrar Google Maps, es muy fácil de hacer. Hay complementos que te ayudarán a hacerlo, pero ya sea que estés usando un sistema de gestión de contenido o simplemente codificando el sitio web. Puedes ir a Google Maps, escribir la dirección del negocio y hacer una búsqueda. Cuando el negocio aparezca y veas que está en el lugar correcto, puedes hacer clic en compartir, incrustar el mapa y aquí podrás seleccionar el tamaño del mapa que te gustaría. O también puedes elegir un tamaño personalizado para ajustarlo a tu sitio web particular. Luego simplemente copias esta línea de código y puedes pegarla en tu página de contacto. Es muy simple y directo. Realmente no hay ninguna razón para no hacerlo. Incluso si no sabes codificar o programar, ellos podrían hacerlo mucho más sencillo para ti. Así que echemos un vistazo a un par de negocios. Este negocio en particular ha optado por tener un mapa como encabezado completo para su negocio y eso funciona. Este es un mapa de Google. Las personas pueden acercarse, alejarse y ver dónde están en relación con este negocio en particular. Al desplazarse hacia abajo, tienen una página de contacto donde sus clientes pueden ponerse en contacto y en el lado derecho en realidad enumeran su dirección específica, su número de teléfono y sus horarios comerciales. Así que es una página de contacto bastante buena. Aquí tenemos otro ejemplo, aunque me gustan algunas de las cosas en su sitio web, cuando miro su página de contacto podría hacer mucho más con ella. Enumeran un número de teléfono, pero luego solo tienen una página de contacto genérica. No tienen un mapa, no tienen su dirección real listada, no tienen ninguno de sus horarios comerciales. Así que podría mejorar su clasificación simplemente agregando algo de esta información. Realmente ayuda a que su sitio web se vea más legítimo y ayuda a vincular su sitio web con Google My Business y también sus citas a los ojos de Google. Así que es algo que podría hacer. Voy a crear en mi sitio web una página de contacto. Puedes llamarla como prefieras, yo solo pondré ponerse en contacto por ahora. Dado que estoy usando Divi, Divi tiene tanto una función de mapa como una función de página de contacto, así que puedo crear esto como quiera. Pero también tienen un diseño de páginas de contacto de ejemplo que puedes cargar desde la biblioteca. Aquí verás que esto usa el mapa en ancho completo, como hizo este ejemplo de acá. Así que se vería algo así si quisiera hacerlo. Dado que el negocio con el que estoy trabajando no quiere que los clientes vayan a su ubicación real, eso no es algo que quiero hacer. Prefiero poner un mapa más abajo en la página y más pequeño para que no destaque tanto. Pero tengo el formulario de contacto aquí y luego completarlo con la información que quieras, poner todos los campos que desee y luego aquí a la derecha en el módulo de texto voy a agregar el número de teléfono del negocio. Voy a enumerar todas las direcciones del negocio y luego más abajo también incrustaré el mapa. Así que voy a pausar aquí un momento y luego mostraré cómo termina luciendo esta página. He completado mi página de contacto, he dejado el formulario de contacto aquí, he eliminado el encabezado de mapa de imagen completa en el área de texto. He agregado la información de mi negocio incluyendo el número de teléfono y los horarios comerciales. He añadido un mapa más pequeño aquí ya que este negocio no tiene una ubicación a la que quieran que sus clientes vayan. Cuando voy a mi sitio de demostración esto es lo que se verá. Puedes ver que es solo una página de contacto muy básica. Ciertamente puedo agregar más texto alrededor del formulario si lo deseo, pero el diseño no está configurado de esa forma. Me preocupa más configurar mi optimización en la página y luego puedo empezar a aplicar el diseño. Tómate unos minutos ahora para agregar la información necesaria a tu página de contacto y configurarla.